Bueno, ya hemos hablado aquí de la situación difícil de las finanzas en los estados, no afortunadamente es un asunto general. Hay que tomar en cuenta que aunque son pocos, no es la mayoría, pero si hay estados que tienen finanzas públicas sanas, es admirable el que desde hace algún tiempo en Tlaxcala se aprobó una ley para que no se contrate deuda, es un estado que no tiene deuda por ley, no se pueden endeudar los gobernadores, esto es importante. Sin que exista esa ley, lo mismo ha sucedido en Querétaro, donde no tienen deuda, acaba de terminar. El gobierno entregó al nuevo gobernador de Querétaro, Curi, las finanzas públicas sanas y así otros casos. Sin embargo, hay estados que sí tienen problemas serios, porque no han llevado a cabo planes para reestructurar sus deudas y, sobre todo, para evitar el sobreendeudamiento. Eso, cómo es que muchos se endeudaron, muchos estados, porque se crearon mecanismos como los llamados PPS, que son convenios de participación público-privados. Entonces, una empresa influyente decía yo te construyo un hospital, yo te construyo una carretera, te construyo un reclusorio e incluso te lo opero. Llegaron a privatizar las funciones que corresponden al Estado, al gobierno y esas obras las hacían y los cobros resultaban excesivos, porque además de que la obra tenía sobreprecios, había que pagar intereses altísimos. Hay hospitales que para 125, 150 camas que los están cobrando en siete, ocho mil millones de pesos. En el caso del Estado de México, por ejemplo, el hospital de Zumpango deben de estar entregando 200 millones de pesos al año a la empresa y van a entregar esto durante 20 años. Entonces, todo eso fue acumulando deuda porque Hacienda les hacía el descuento a estas empresas que tenían influencias y les permitían que Hacienda hiciera el descuento de las participaciones a los estados. Llegó este asunto al extremo de que se aprobó una ley para que los estados, mejor dicho, los gobernadores antes de salir tuviesen que pagar todas sus deudas de corto plazo. Si no, caían en ilegalidad. Entonces, ¿qué sucede de que para pagar las deudas de corto plazo comprometen las participaciones anticipadas? Y el que entra no tiene ni para pagar la nómina. Bueno, es un caso, por ejemplo, de Colima, que en tres meses solo le dejó a la nueva gobernadora que se aprobó el 5 por ciento de las participaciones, o sea, si le correspondían a Colima en los tres meses, que se dio mil millones de pesos, le dejó 50. Por eso hemos tenido que ayudar, sobre todo para el pago de nóminas. Entonces, quiero también decirles que hubo la intención, que son de las cosas que no se dicen o no se conocen, pero como estás tocando el tema, tuvo la intención de hacer ya una reforma para quitar ese candado y que no se sancionara si no pagaban los créditos de corto plazo. Pero sí, la verdad, nosotros no promovimos eso, se mantuvo vigente esa ley, pero sí hubo la demanda. Fue hasta curioso, aunque es un asunto muy serio, de que gobernadores que estaban saliendo habían estado de legisladores cuando se aprobó la ley y ellos habían votado a favor. Y lamentaban, decían ellos, que habían cometido un error cuando no fue así, porque si no estaría peor la situación financiera en los estados. Entonces, sí hay que buscar la forma de seguir saneando las finanzas. Ya hay mucha conciencia en la mayoría de los gobernadores, de las gobernadoras. Y además, sobre ese tema se habló ahora que nos reunimos, hicimos el compromiso de que íbamos a ayudar para los cierres de año. La federación ha estado ayudando, sobre todo para el pago de las nóminas y aguinaldos, que eso no se puede quedar a deber, es inconstitucional y es hasta pecado. ¡Gracias por ver el video!